Viaja con nosotros, viaja con estilo. Charol Premier. Bueno, el señor rector está realizando todas las gestiones para conseguir los recursos necesarios. Sabemos nosotros que esa es su función y él ha desempeñado un extraordinario trabajo. Se ha reunido con los diputados, se ha reunido... Ahorita se encuentra en la Ciudad de México realizando todas las gestiones que sean necesarias para garantizar el pago, tanto de la segunda quincena de diciembre como la segunda parte del aguinaldo. Pues definitivamente sí, sería un grave problema. Sin embargo, nosotros sabemos que la gestión que él realiza es extraordinaria y por lo tanto está garantizado, de eso estamos perfectamente convencidos de que estará garantizado el pago del aguinaldo. Charol Premier. 642-120-1048. 884-199-2048.